Chaui de RMP Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, felicitar por el triunfo Buenas tardes ¿Esto triunfo sucesivo que está logrando el binacional ¿Se permite ir a enfrentar un partido en la competencia internacional? ¿Con qué moral y concepto va el binacional o el binacional no fuera? Indudablemente que viene bien ganado Siempre dije desde un comienzo que de pronto El torneo local nos podría significar ir avanzando Ir sumando, ir alcanzando minutos Ir alcanzando una forma de juego y un rendimiento más o menos apropiado Nos toca en buen momento el campeonato local El equipo creo que viene jugando ahí Indudablemente que la perspectiva ahora cambia Nos queda un poco de día de trabajo Pero no es que ya mañana tenemos que salir rápidamente Hacia a Buenos Aires Esperamos hacer un partido Indudablemente que es bastante complicado Muy difícil El torneo internacional es La perspectiva es totalmente diferente Pero nosotros Tenía la seguridad que vamos con la ilusión Con la ilusión que lo que estamos haciendo está bien Y trataremos de mantener por lo menos El rendimiento que estamos logrando a nivel internacional Ojalá se jugamos contra un grande de Sudamérica Con grandes inversiones Nosotros somos un equipo chico Bastante joven Digo yo Porque si no estamos dos años Dos años Este es el segundo año en el juego profesional Indudablemente con algunos errores Con algunas virtudes Pero trataremos de hacer un buen partido Trataremos de sostener O de mantener el rendimiento Que hemos logrado por lo menos hasta ahora En la Liga Nacional Bien Bien También está con nosotros Nuestro creador Marco Aldaíbro De Líguez y la Ola Continuamos Con la rueda de preguntas Con Vicente Estinosa De Andina Radio Bien Profesor Felicitaciones Al miembro al jurador En primer lugar Permítame decir Una cierta protesta De los colegas Que no han permitido Inversar en la puerta A los colegas De uno o de otros seres Y eso Habría que cargar Con la disculpa En el caso Profesor Felicitaciones Una vez más El público Ha bien bravo Cada gol Pero sin embargo Hemos tenido como dos partidos El primer tiempo Un gran partido Y el segundo Como que no alcanzó Lo exigen Entonces ¿Qué está pasando? Falta de rendimiento Por favor ¿O en qué errores Hemos tenido? Porque la gente Está con su mano 4-1 Y ahora no queda 4-2 Muchas gracias Profesor El fútbol es así Tiene sus momentos Su buenos Y sus reguladores momentos Y hasta sus malos momentos En 90 minutos Pueden suceder Mil situaciones Yo siempre he dicho Que el fútbol Es minuto a minuto De repente Está segundo a segundo Tenemos que resolver Situaciones Recordando siempre De que el universitario Hizo un buen segundo tiempo Eso hay que reconocerlo también Hubo momentos Y en el segundo tiempo Si es cierto Nosotros en el primer tiempo Fuimos inmensamente superiores Muy superiores Manejamos por todos los lados Salimos por izquierda Salimos por derecha Tratamos de filtrar balones Guardamos seguridad atrás Ellos no nos creaban Más que una situación Por ahí de golpe Una pelota detenida ¿No? Esperaban el contragolpe Creo que su gran error Universitario en el primer tiempo Fue que nos dejó Dos puntas adentro ¿No? Tratando de detener A la línea defensiva Pero los laterales Eran los que nos generaban Las salidas importantes Para el equipo Pero hay que entender Que en el segundo tiempo Universitario también crece Universitario es uno de los grandes De fútbol peruano también Hay que entender eso también No es que hayamos jugado mal Porque nosotros quisimos jugar mal Sino porque el rival también trabaja Porque el rival también mantiene sus opciones Porque el rival también crea sus situaciones Y nos creó alguna dificultad Minutos Más o menos como a los 30 Hasta los 35, 36 minutos Perdimos el control del partido ¿No? Pero después lo retomamos Y terminamos Creo que bien Al final de cuentas ¿No? Lo importante es la eficacia Pero hay que reconocer Que Universitario también Hizo un buen segundo tiempo Bien, continuamos con Con esta ronda Hablar de prensa Es el torre de Kiralejo De Fodio América Profesor, muy buenas tardes Muy buenas tardes también a Rodríguez Profesor, el equipo está ahorita En su rendimiento Como usted Le tenía previsto Todavía falta mejorar Una cosa ¿No? Y a Rodríguez ¿Cómo va con los compañeros? Parece que hay Complementación Con diferentes fuerzas Gracias Yo en mi vida Siempre soy muy exigente Conmigo mismo Y siempre consideraré En el fútbol más alto Que habrá siempre cosas que mejorar Siempre cosas que trabajar El error Y la virtud Son parte del juego Y por lo tanto Estamos como seres humanos Y como grupos Estamos dispensas De cometer algún error Pero nosotros Seguimos trabajando Con la misma idea Desde el primer día Desde el 19 de enero En Arequipa Con la misma idea Futbolística Con la misma propuesta Con la misma idea De tratar de jugar Mima al fútbol Tratamos de mantener Con errores Seguro Con virtudes Seguro Pero la estadística Hasta ahora Nos está indicando Que tenemos un saldo Bastante positivo Respecto a lo que dice Creo que La unión del grupo Se debe reflejar en el campo Unas tifurcas que hay Unas tifurcas que hay en el campo Todos saltamos por los compañeros En los entrenamientos Todos somos bastante unidos Creo que la alegría Del día a día Es la que Nos hace trabajar bien Estar escojados Haciendo en los partidos Y creo que eso Es lo que nos tiene bien Hasta ahora Y esperamos seguir así No Hermano Vázquez Diario Sin Fronteras El profesor Entre todo Felicitaciones por el triunfo Ayer también El profesor Mucho se habla Del rendimiento Del binacional Que está arriba En estos momentos En la junta Pero profesor ¿A usted qué Es lo que considera Que es el mundo bajo Que no le agrada Hasta el momento Del binacional ¿Cuál es Ese punto Donde usted todavía Está disconforme Con el equipo? Y para el Ayer Hoy día La gente un poco Extrañaba collazos Pero se olvidaba Que había un Ayer Rodríguez En el equipo ¿Cuál es la meta Que es el antiguo Para este año? En el año 2019 A ver Trato Yo soy un grupo Positivo De buena vida Digo yo Trato que si pasa Algo en el equipo Lo manejo Lo manejo con mi grupo Con mi plantel Y se lo digo Con ellos Discúlpeme Prefiero Guardar esa respuesta Porque son situaciones Que nosotros manejamos Código de respeto Y de consideración Hacia el grupo Les vuelvo a repetir Lo que dije anteriormente Que el error Es parte del juego También Estamos tratando De trabajar cada día Para cometer Menos errores Posibles Como grupo E individualmente Cada uno Porque si hay errores Ustedes aún han analizado Bien el partido Se van a dar cuenta Que en algunos momentos Toma decisiones En ser limitos ¿No? Una incorrección Más o menos En manejo Es parte del juego No me llamo Mucho de mención Yo lo analizo Y lo congreso Con el grupo Y tratamos de solucionarlo Pero cada día Porque no es cuestión De hablar Y dejarlo ahí Es cuestión De hablarlo Y trasladarlo al campo Y hacerlo Sin olvidar De que el fútbol Sigue siendo un juego Un juego bastante responsable Con los resultados Y adiós Gracias a los resultados Como bien dices Este Creo que la ausencia De Coyazo Es importante Como la ausencia De cualquier compañero Creo que todos Nos jugamos lo mismo En el equipo Y todos somos importantes ¿No? Si bien Hoy día Me tocó Destacar Creo que Gracias al equipo Al trabajo Que venimos haciendo En el equipo Principalmente Y a los entrenamientos Que la presión Que la presión Que hemos hecho Hoy día En el primer tiempo Creo que La venimos trabajando Desde los entrenamientos Y eso se ve Y eso se ve reflejado Para el primer partido Continuamos En el equipo yo he notado, tal vez he percibido personalmente y usted me dará la respuesta que el equipo va jugando bien pero hoy se controló y bajó bajó la velocidad porque está pensando en Independiente este miércoles el 3 de abril a ver no, no es por eso es porque yo entiendo y mi grupo el equipo también entiende que el fútbol no es todo sin color en el fútbol hay momentos para ser rápido hay momentos, por decirle así para graficarlo, hay momentos para jugar al 50 por hora hay momentos para jugar al 50 por hora hay momentos para la tranquilidad donde a nosotros no significa crear situaciones y a partir de ahí generarnos los espacios para intentar llegar no todo es vertical el fútbol es diferente en cada momento a veces rápido a veces lento a veces largo, a veces corto a veces horizontal a veces vertical hay que saber en qué momento nomás hacer las jugadas y tratar de llegar a hacer daño por eso es que a veces ven una situación de jugada lenta porque es lo que nos conviene porque teníamos el resultado manejándonos entonces a veces hay que ser lento por ahí no porque sea que tengamos el partido pendiente a veces es así no en búsqueda de buen resultado que al final de cuentas se dio nada como bien dices creo que vengo marcando y eso es importante para un delantero igual agradezco la confianza del comando técnico la confianza del grupo creo que la continuidad le permite a uno seguir creciendo seguir explotando sus virtudes y eso es lo que vengo haciendo siempre trabajando para el bien colectivo y creo que al igual que mis compañeros estamos buscando llevarnos en apertura y vamos paso a paso finalmente con César Jorge Reyes Profesor felicitaciones que impresión de tanta expectativa para el partido del día de hoy de la semana hace tantas colas alrededor del estadio y en cuanto a lo deportivo se viene un partido internacional hoy en día se ha mostrado todo me parece el binacional pero ha quedado un poco golpeado de los jugadores hay tarjetas amarillas la misma pregunta para Rodríguez nos agrada tremendamente la gran expectativa que hemos generado yo a nosotros no a un artículo personal a un hockey por el grupo en ese momento por el grupo no tenemos nada más que agradecerle a todos ustedes que son los que generan la atención de la gente y esa gran gente que viene a apoyarnos la verdad que yo bastante agradecido y yo para que nos sigamos apoyando hasta el final yo creo que al final de cuentas hacemos un gran grupo ¿no? y no hablo por los 25 jugadores un gran grupo hablo de los 10 mil personas que vinieron ahora los 50 que hay acá hacemos un grupo grande y espero que sea más fuerte cada día para sí, cierto son los ritmos que significan jugar un partido internacional tan ser además de las horas de viaje que tenemos que realizar y los entrenamientos que tenemos que hacer ahí en Buenos Aires sí va a ser duro tenemos algunos golpeados pero son casi naturales las fatigas son casi naturales mañana estamos trabajando muy temprano 7 y media de la mañana donde tenemos que hacer trabajos regenerativos de recuperación crioterapia ¿no? masa terapia y todas esas cosas que a nosotros nos ayudan ¿no? a recuperar más rápido digamos en el menor tiempo posible los juegos sí es cierto va a ser durísimo pero estamos seguros que contamos con un gran profesionalismo doctor y vamos a llegar bien vamos a llegar bien vamos a tratar de hacer bien las cosas vamos a a poner el peso a este repartido este creo que la expectativa que generamos partido tras partido es por lo bien que viene jugando el equipo ¿no? y aparte de eso hoy jugamos contra un equipo grande que también vino a hacer su trabajo fue muy bien y creo que más que todo se dio un buen espectáculo hoy día hacia el público ¿no? y bastante agradecido con la gente de Juliaga y el grupo que viene a apoyarlos con respecto a lo otro de los golpes del partido si vamos a llegar bien o no al partido es normal ¿no? el año pasado había CID este año ya no jugábamos domingo miércoles en el campeonato local y creo que nosotros estamos acostumbrados en lo personal me siento bien y creo que tenemos los días para recuperarnos para el partido del miércoles ¿no? gracias gracias profesor gracias Nick gracias a ustedes gracias gracias